La comunidad del Porvenir está situada en Benito Juárez, la cual se encuentra ubicada aproximadamente a 27.2 kilómetros en dirección noroeste de la ciudad de Cancún, la cual tiene la mayor población dentro del municipio, pero es una comunidad de escasos recursos que no cuenta con pavimentación ni parques para los niños, por lo que el equipo de Canal 10 realizó una acción con causa para que los pequeños tengan juguetes este Día de Reyes. Con el propósito de hacer felices a muchos niños de la comunidad El Porvenir, por primera vez Canal 10 realizó su campaña denominada Regalos de 10 unidos por una sonrisa. Tanto pequeños como grandes recibieron diferentes juguetes como pelotas, muñecas, peluches, carritos o juegos de mesa, con el objetivo de que este Día de Reyes ellos estén felices. Asimismo, la líder de la comunidad El Porvenir agradeció a Canal 10 por los obsequios que recibieron los niños de la comunidad. Le doy las gracias al Canal 10 por haberse acordado de nuestros niños de la colonia, esperando que Diosito les multiplique más todavía para que para el año siguiente, si Dios nos presta vida, podemos estar otra vez con ustedes aquí. Esperamos que no nos olviden y gracias, muchísimas gracias por todo esto que le trajeron a dar una sonrisa para cada uno de mis niños. El equipo de Canal 10 agradece a las personas que apoyaron a esta noble causa para hacer felices a los niños del Porvenir con esta campaña que fue todo un éxito, por lo que se espera que el próximo año se suben más ciudadanos a regalos de 10. Gracias a las personas que nos apoyaron para la recolecta de juguetes, porque no solamente nos unimos por una sonrisa, sino por varias sonrisas de muchos niños. Con imágenes de Osman Betancourt, informó para Notivision, Silvia Fernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!